Centroamérica 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 adentro. Eso es lo que sé. Ahí viene la señora que la pende y creo que ya nos va a explicar cómo las pueden hacer. Se nos jodió. La hacen como de hojuelas. No, mentira. No, no tengo ni idea de qué están hechas, pero las vamos a averiguar. Escuchen la próxima charamuzca. Les prometo que les llevo la tarea. Usted no sabe de qué hacen las empiñadas. No sabe cómo hacen las empiñadas. Sí, sí, las hacen a base de piña, claro. Oye, Omar, ¿cómo las hacen? Es una plancha que lleva así a pacha. ¿Y cómo le dan el color, señor? ¿Cómo le dan el color? Lo compran. Es colorante. Sí. Pero natural, ¿verdad? Sí. ¿Y usted qué anda vendiendo, señor? Mango. ¿Mango cómo? Mango caído. Ah, qué rico está. ¿Y a cómo nos lo dan? Una labor. Va, está bueno, señor. Estamos aquí en la pupucería Magra, que es una de las pupucerías más emblemáticas que podemos encontrar acá en toda la pupusodromo de Olocuilta. Aquí estamos con la niña Sandra y el querido Guijowski va a dirigir la entrevista. Hola, Sandrita. ¿Cuánto tiempo tiene esta pupucería de estar? ¿Cuántos años tiene? Hacia la respectiva consulta. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene esta pupucería? Unos diez, más, quince. ¿Como quince años, Omar? Vaya, ¿cuál es la pupusa? ¿Cuál es? ¿Qué tipo de pupusa es el que más le pide la gente cuando viene acá? Véame para allá. Sí, de la revuelta, de frijol con queso y de queso. Queso con oroco y ayote con queso. Mire, ¿y hay gente que pide las pupusas de maíz acá o solo de arroz? También se le hacen de maíz. ¿De maíz? Ok. ¿Qué otra cosa venden acá aparte de pupusas? Café, chocolate, gaseosa, jugos, licuado. Me han dicho que el curtido de aquí, de la pupucería, Magda, es de los más especiales que hay aquí en Olocuilta. ¿Qué es lo que lo hace tan especial el curtido? No sé si acá. No sé, porque lo hacemos bien siempre. ¿Cómo lo preparan? Vaya, ¿cómo se preparan? Vaya, se pica repollo, se pasa por agua con lejilla porque se... y... se lo pone el chile, se preparan los botes, se arreglan, se ponen a las mesas, ya arreglan. ¿Cuánto tiempo se deja curtir? Para... piensa que el curtido se deja, se prepara, se deja en los botes y así el siguiente día se hace de nuevo, todos los días se hace. Ok, bueno, Omar, nos vamos a disponer a probar las pupusas. ¿Cuáles nos recomienda usted? ¿Las revueltas, dice? Mire, si quiere revuelto en frijol con queso o de queso. Vamos a probar una de cada una para ver cuál es la mejor. Pasamos adelante, Omar. Bueno, y ahorita mi querida esposa va a echar la primera pupusa de su vida. A ver, ¿cuáles son las indicaciones? Que me echara un poquito de aceite y que no me fuera a quemar. O sea, el aceite está caliente. Ok, paso dos. Bueno, ahorita se agarra la masa. Ah, pero no se la de tan hechita. Pues sí. Pues sí. Así. Así. Que aprienda. Lo hice así. Como plastilina. Eso se llama la palmeada, caro. Muy chiquita, ¿verdad? Dale. Chiquita y segura, ¿verdad? Va. Va, después se le echa la comida. Agarra el queso primero. ¿Cuánto? Agarra esta primera. No ves. No ves. No ves. No ves. No ves. No ves. Sí. Después el chicharrón. Ahora el chicharrón. Después los frijoles. Va, después va a cerrar la pupusa. Mira. La de la caro le va a salir bien revuelta la pupusa. Vamos, caro. Yo puedo. Ah, hoy. Hoy. Después se palmetea. Palmeteo, señor. Va. Voy a palmetear. Palmea la mamá. Va. Me echase un poquito más de aceite. Ah, perdón. Que se me suele pegar la masa. Esto ni modo. Sí, sí. Eso evita que se pegue, ¿verdad? Sí. Dale, caro. La pupusa ovalada. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya la palmetea que la eche en la pan. A la plancha. Vale. Tírala usted primero. Vale. Ahí voy, ahí voy. Yo creo que la de Carla pasó la figura volarece. Sí. Es aquí, mira. Aquí, ve. ¿Y hoy dónde me lavo? Sí, no está. Ahí está la mamá. Bueno, así que ya nos vamos de Oloquilda. Ha sido una comida súper rica. ¿Qué opinaste de la pupusa, Roby? Buenísimas. Y el curtido también. Y nos queda siempre el recuerdo del curtido. Los dedos anaranjados. Mira, yo sí siento que tanto las pupusas como el curtido estaban correctos. Fíjate. Y también nos llevamos pues unas ricas... ¿Cómo se llama? Mangos caídos. Mangos caídos y empiñadas. Empiñadas. Así que, bueno. Empiñadas de piña, Roby. Empiñadas de piña y este es un paso más y una parada más de nuestro Tour de Pupusería 2008. Así que ya sabes, esta es una pupusería más. ¿Cuál es nuestra próxima parada, Roby? Bueno, estén pendientes del próximo Tour de Pupuserías. Venga a decir Dios, niña. Venga. Venga a decir adiós. Díole adiós. Allá a la cámara. Allá a la cámara. Ay, Dios. Invítenos a la gente para que venga a la Pupusería Magda. Invítanos a que venga a la Pupusería Magda, que los esperamos. Gracias. Ok, bueno. Nos seguimos viendo. Estén pendientes de la charamusca.net. Y nos vemos en el próximo Tour de Pupuserías. Diciendo como siempre... ¡Salud! ¡Centroamérica! Corístico 2 enráulco. ¡Base! ¡Bto! ¡Gracias!